Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les saluda con gusto el profesor Francisco Javier Pérez Sánchez, director escolar. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión síncrona correspondiente al tercer grado del turno vespertino. Nos encontramos aquí algunos de los docentes y directivos del grado con el propósito de pues darle continuidad al trabajo académico que por la contingencia natural se vio pues suspendida. La dinámica es la siguiente, algunos de los docentes como ya les decía, les voy a pasar la siguiente diapositiva, van a intervenir, bueno primero va a intervenir el orientador, el profesor Gustavo Villicaña, posteriormente los docentes intervendrán aproximadamente 5 minutos cada docente de acuerdo a las materias que tenga asignado, expondrá mediante una exposición las actividades o actividad con sus instrucciones correspondientes y estas actividades o estas presentaciones estarán disponibles en la página oficial de la prepa que ustedes ya conocen, que es la que ustedes ven en pantalla. Entonces además de las presentaciones de los docentes de los que ahorita expongan y de los que probablemente no estén ahorita, van a estar disponibles ahí junto con la grabación de este video, de esta sesión. Entonces ustedes tienen la posibilidad de ver el video las veces que ustedes consideren necesarias y también cada presentación de los docentes que esté disponible tendrá el correo electrónico del docente para que le hagan llegar sus dudas, sus comentarios respecto a lo que aquí se exponga. Entonces bueno pues sin más preámbulo voy a... Ah bueno y otro comentario antes de iniciar con el profesor Gustavo. Tienen la posibilidad de comentar en el chat de YouTube para quien esté conectado en YouTube. Solamente yo si les pediría de la manera más atenta que los comentarios que realicen o abiertan ahí pues sean respetuosos, sean académicos de todo lo que estemos hablando aquí y bueno no cabe mencionar que bueno quien no haga caso omiso a este... quien haga caso omiso a este... a este comentario o esta advertencia digamos pues no podrá participar en el chat. Podrá seguir viendo el video pero no podrá seguir participando en el chat. Procuraremos irles respondiendo sus dudas conforme vayan apareciendo en el chat. Estaremos atentos y bueno pues iniciamos nuestra sesión. Desactivaré el micrófono un momento en lo que cargo la presentación del profesor Gustavo. Gracias. 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 Hola estimados alumnos. Ante las dificultades que se nos han presentado para reanudar nuestras actividades académicas, los maestros de la PREP 85 estamos abriendo la posibilidad de que continuemos trabajando de manera virtual. Es un gusto saludarlos. Cada maestro está poniendo lo mejor de sí a fin de que continuemos avanzando en los conocimientos y nos hemos esmerado en diseñar una serie de actividades para que ustedes las realicen en la comodidad de su hogar y tengan trabajo para esta semana. Posteriormente subirán los trabajos de las siguientes semanas si es que esta situación continúa. respecto a la materia de orientación, trabajen en sus copias, los productos y aprendizajes de esta materia y las demás irán guardándolos y los entregarán en cuanto reanudemos clases. Asimismo, podrán externar y aclarar sus dudas con cada uno de sus maestros. Esperamos que esta sea una grata y provechosa experiencia. Bienvenidos atentamente, profesor Villicaña. Bueno, pues agradecemos la participación del profesor Gustavo. Continuamos con la participación del profesor J. Jesús Zavala Castro. Voy a cargar su presentación. Permítanme un momento cuando se carga la presentación. Buenas tardes, jóvenes. Soy su servidor, el profesor J. Jesús Zavala Castro. Ustedes ya me conocen, ya he trabajado con ustedes en el primer grado. Y debido a las circunstancias que estamos pasando, pues tenemos que trabajar, seguir trabajando y en este caso, pues de manera virtual. Nosotros hasta donde quedamos de trabajo, era con funciones en específico, con operaciones con funciones y con funciones compuestas. Ustedes ya saben cómo graficar, cómo determinar un dominio, un rango, una imagen o sus sinónimos. Cómo hacer sus gráficas. Cómo ver cuando una función es indeterminada. Y cuando hay alguna indeterminación, ahorita es cuando viene la aplicación. Y para esto tenemos que ver ahorita lo que es el límite de una función. En esta diapositiva yo les estoy dando en general el concepto de límite. Posteriormente, ya aplicando a problemas reales, a partir de la próxima semana, si es que prevalece esta situación, pues ya yo les haré llegar algunos ejercicios resueltos explicados por este medio y otros para que ustedes trabajen en su casa. Bueno, esta es otra forma de cómo podemos nosotros interpretar un límite, pero puede ser por la izquierda o por la derecha. En los videos que les estoy poniendo en el blog, vienen ejercicios de este tipo para que ustedes pongan atención y puedan entender un poco esta lámina. Otra forma de interpretar los límites es mediante sus gráficas. En este caso, yo estoy manejando ahí una función discontinua en varios puntos y la idea es que ustedes determinen el límite de esa función cuando x tiende a un valor dado, que de alguna manera es parte de la definición. Por ejemplo, en el inciso b, ahí yo estoy determinando que se determine el límite de esa función cuando x tiende a ser el valor de 3. Si ustedes aprecian el valor 3, está a la derecha en rojo y el límite que le corresponde cuando es 3 por la izquierda, tenemos nosotros la imagen o ustedes lo conoce también como rango, su valor es 3.5 y por el lado derecho también es lo mismo. Entonces, quiere decir que a pesar de que se trata de una función discontinua, aparentemente se ve que es continua, pero no, ahí hay una interrupción. Es una, sigue siendo una función discontinua. Pero en este caso, el límite existe, existe para ese punto. Y yo quiero que ustedes valoren los otros incisos, el a, el c y el d. Esa es parte de su tarea. Aquí viene otra lámina donde también yo les estoy manejando otra, otra, otra función que es discontinua y de la misma manera me tienen ustedes que determinar los límites de esa función. Por ejemplo, en el primer caso, dice que x tiende a menos 2, x tiende a 2 y el signo positivo que está arriba en la parte superior, más, eso significa que vamos a determinar el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces, si yo me voy a la gráfica, identifico el 2, bueno, no se alcanzaba, si verdad, bueno, yo aquí, si ustedes alcanzan a apreciar el cursor, aquí está. Bueno, ahí yo les estoy señalando el 2. Ese 2 significa que yo voy a analizar por la, por la derecha y en la derecha yo tengo esta función. Si dijera por la izquierda, estaría hablando de esta función. Bueno, de esta parte de la función, porque al final de cuentas todo representa la función. Entonces, por la, cuando tiende a 2 por la derecha, es esta la gráfica, entonces su valor sería 3 positivo. Y si quisiera yo por la izquierda, entonces el valor sería menos 1. De esta manera quiero que continúen haciendo los otros, los demás. Este es otro ejercicio donde ya se involucran dos, dos funciones con condicionantes. Pero al final de cuentas, es una función en conjunto. Si nosotros representamos la primera que es x cuadrada, sabemos que es una parábola. Pero aquí me dice que en base a los intervalos, yo nada más puedo graficar de todos los números negativos infinitos hasta el número 2, que es donde termina. Y la otra me dice que es la función f de x igual a 4. Quiere decir que es la verde que se aprecia ahí. Y de ahí, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, ahí se aprecia que su valor es 4. Y cuando es 2 por la derecha, o sea, 2 positivo arriba, también es 4. Quiere decir que aquí el límite existe. Bueno, sobre la marcha iremos haciendo algunos otros ejercicios para que quede más explicado este tema. Y también con la participación de ustedes. Ahora viene aquí la situación de ustedes, que tienen que determinarme esos ejemplos. Esa es parte de su tarea. Tienen que determinarme el límite de cada una de estas funciones cuando x tiende a 3, o f de 3. O sea, ¿hasta qué número tiende? Y ustedes pueden darle el valor que consideren. Yo en la revisión de sus actividades, pues ya les haré una retroalimentación. Y bueno, ya para concluir, aquí les dejo los materiales que puedan necesitar para realizar estas actividades. No olviden que tenemos actividades en el blog. Por ahí hay 3 videos que hacen referencia a los límites, donde podemos tener límites indeterminados. Tenemos que recurrir a la factorización o a la racionalización, dependiendo el caso. Entonces, es importante que vean estos ejercicios porque van a acordarse de lo que tienen que tener en cuenta que es el álgebra. Por otra parte, también les recuerdo que seguimos trabajando con los retos matemáticos. Y para esta semana, como ya también les publiqué en el blog, tienen que ser 5 retos matemáticos correspondientes a sentido numérico. Y con las especificaciones que yo les solicité desde un principio en un cronograma. Y bueno, por mi parte es todo y espero que verlos pronto. ¿Qué dice? Ah, bueno, resolviendo esa duda que tienen ahí con la calculadora gráfica, no. La calculadora gráfica lo que les hace es ayudarle nada más a sacar la gráfica. Realmente, lo que nosotros tenemos que aprender es a interpretar los límites. Voy a ver la posibilidad de hacer unos videos personales y subirlos. Subirlos al blog. Para que de alguna manera a ver si me pueden entender un poquito mejor. Pero realmente no es mucho el problema. Lo que tendrían que hacer es retomar los videos, los del blog. Y con eso van a darse cuenta de que pueden darle respuesta a los ejercicios que yo les dije ahí planteados. Bueno, pues por mi parte es todo. Nos vemos pronto. Agradecemos la participación del profesor J. Jesús Zavala Castro. Continuamos con la participación del profesor José Luis Durán. Voy a cargar la presentación. Desactivaré el audio. Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión para lo que es física 3. De los grupos de tercer grado grupo 1 y tercer grado grupo 2. El tema que vamos a trabajar para el día de hoy y que se les va a quedar actividad para un buen ratito es con respecto a la unidad de electricidad. Ya habíamos hablado un poquitito de ello. Pero en este caso vamos a retomar lo que son los circuitos de resistencias. En esta diapositiva vamos a mostrar justamente los tipos de resistencias que vamos a trabajar, que son estos circuitos que son en serie, en paralelo y mixto. De igual forma se ven los tres esquemas. Momentanamente pues a lo mejor no nos dicen mucho, pero eso es lo que vamos a trabajar justamente. Al lado derecho se encuentran las fórmulas que nos van a permitir darle solución justamente a estas actividades. Más adelante retomaré esta diapositiva para hacer algunas explicaciones más específicas. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva justamente los conceptos a lo que nos va a permitir identificar o tratar de ver cómo reconocer los esquemas anteriores. Puedo complementar justamente lo que es un circuito en serie, que son básicamente los que podemos tener en casa, en nuestros techos, en nuestras instalaciones o hoy que viene ya Navidad. Pues justamente con algo que nos dicen que es algo en serie. En parte tienen razón y en parte es un poquito erróneo el concepto de que son instalaciones en serie cuando realmente es una conexión mixta. ¿Cómo detecto un circuito en serie? Bueno, cuando uno de los foquitos o una de las conexiones que se manejan en este circuito, si se funde o hay una desconexión, totalmente todos se apagan y ninguno funciona. A diferencia que en un circuito en paralelo, si falla alguno de los que están conectados, no interrumpe el funcionamiento de todos los demás. En el circuito mixto, que es como precisamente el que se ocupa para los arbolitos de Navidad, pues justamente mientras se funda uno no se funden todos los colores o no se apagan todos los colores, sino solamente los que refieren a la línea que se está mencionando. Y para esto tenemos estos tres conceptos. En el primero se maneja que es como si fuera precisamente unos eslabones de una cadena. Son continuos, no podemos separarlos. Y para eso regreso a la diapositiva anterior. En el caso particular, a partir del cursor, bueno, ¿qué nos va a definir este tipo de diagrama? Entonces, vienen dos rayitas donde introducimos la energía eléctrica. La mayor nos indica hacia dónde va a ir la secuencia, que sería realmente de la línea mayor a la línea menor, pasando por la resistencia 1 y subsecuentemente con las demás. Entonces, esto que ocurre, que justamente esas resistencias, que en este caso los podemos ejemplificar como un foco, pero nuestro símbolo que se maneja, bueno, pareciese como si fuera un electrocardiograma o algo semejante, bueno, nos indica justamente que esto sería un foco o algún aparato electrónico que tenemos en casa. ¿Qué nos indica? Que todos estos van dependientes de los primeros, ¿sale? Y para poder calcular, pues necesitamos conocer su intensidad, necesitamos conocer su voltaje o potencial y conocemos la resistencia. Lo importante de estos sistemas es que conozcamos justamente la resistencia total que se genera al uso de estos materiales. ¿Qué más ocurre para poder obtener esto? Bueno, vamos a avanzar a las diapositivas. Para ello, para entender un poquitito más, bueno, las actividades a realizar, pues primero tenemos que documentar los siguientes conceptos. Básicamente, ¿qué es una resistencia? También, ¿qué es la intensidad de la corriente eléctrica? ¿Qué es un potencial eléctrico? ¿Y qué es la diferencia de potencial? Si se percatan, bueno, pongo las unidades a las cuales se refiere, porque esas son las que van a aparecer en los diagramas y no las palabras que corresponden a estos conceptos. Otras de las cosas que también tenemos que documentar son cómo identificarlos, llegar a más, que es lo que pretendo que ahorita a lo mejor les haya dado un poquito de preámbulo de identificación, pues precisamente para saber qué es un circuito en serie, qué es un paralelo y qué es mixto. Otro de los aspectos que a mí me interesan con mayor impacto es que sepamos simplificar, sobre todo cuando ya estemos trabajando con este tipo de sistemas, en los cuales justamente ya es uno mixto y cómo tendríamos que trabajar de acuerdo a la funcionalidad de la corriente. Ese es parte del trabajo que van a tener que hacer justamente, simplificar, saber cómo se simplifica un diagrama y pero para ello pues primero tenemos que identificar justamente los tipos de circuitos. Otro de los aspectos que tienen que documentar justamente es cómo obtener esta resistencia. Para ello hay varias formas y a lo mejor ahí lo dejo al libre albedrío, el que busquen ya sean documentos que son libros o en algunos tutoriales que ustedes quieran pertinentes. Posteriormente yo les haré un video precisamente haciendo los procedimientos más adecuados o a lo mejor las ideas más que puedan facilitarle a obtener este proceso. Por lo mientras sería importante que resuelvan o traten de resolver estos tres circuitos que aparecen en la parte inferior y precisamente para ello regreso un poquitito a lo anterior, donde pues bueno, vamos a ocupar todas estas fórmulas que señalo con el cursor precisamente para poder solucionar este tipo de diagramas. Para ello, por eso pregunto y hago este hincapié, que es este potencial eléctrico, la secuencia en que debe de llevarse la formación o el flujo de la corriente eléctrica que ocurre y que pasa realmente por la primera resistencia, segunda resistencia, tercera resistencia. Y de igual forma, si se percatan, aquí aparece una línea mayor que va de la de mayor a la de menor tamaño y eso nos indica precisamente el concepto de lo que es diferencia de potencial, de mayor a menor potencial. Y bueno, si nosotros empezamos a darnos cuenta y regresamos a la fórmula, la intensidad en todos ellos será la misma, el potencial será la suma de todos ellos y la resistencia total será la suma de ellos. En el diagrama que estoy mencionando, ¿cuál sería la respuesta para este ejercicio? Bueno, si me están diciendo que está conectado en serie, pues solamente me basta sumar los dos ohms que tengo, el ohm que tengo en la resistencia 2 y los 5 que están en esta posición. Entonces, la suma de estos tres me daría un total de 8 ohms y esa sería mi respuesta. Así de difícil podría ser la solución. Me refiero a una situación de un circuito en serie. En paralelo, bueno, pues tendríamos que ver justamente las fórmulas y las fórmulas nos indican dependiendo de esto. Si tengo tres resistencias o más, bueno, tendría que aplicar justamente esta resistencia. Si tengo solamente dos resistencias, la fórmula adecuada sería esta. Para lo que están en el chat, justamente me hacen dos preguntas o me hacen una sugerencia en particular. Sí, de hecho, a lo mejor ahorita lo que me interesa, como lo hice mención, es cumplir con estas actividades. Primero, documentar justamente lo que son estas unidades o estos conceptos básicos para empezar a introducirnos a este proceso. Identificar precisamente lo que ahorita estamos haciendo, que son los tipos de circuitos. El siguiente es teórico también, cómo poder simplificar. Donde ya nos vamos a dedicar justamente posterior es a cómo sacar este cálculo. Y esto es donde les voy a complementar con el video en la próxima sesión. Pero mientras, sí sería importante documentar cuáles son estos conceptos, cómo identificar los diagramas y cómo simplificar los diagramas. En el caso de la pregunta, sí es en el cuaderno, se tiene que realizar esto en el cuaderno. Básicamente, para cuando ingresemos justamente, y espero sea lo más prontamente posible, hagamos la revisión pertinente de todo ello. Haciendo a lo mejor una lluvia de ideas o, sobre todo, en el caso particular, solucionar la mayoría de las dudas que podamos hacer. Y si en el caso particular alguien tiene otra duda, bueno, para eso también les hice llegar mi correo electrónico, que lo vuelvo a repetir, que es samiant.yahoo.com. Si hay alguna pregunta en particular o alguna duda en específico, bueno, me lo pueden hacer llegar a mi correo y con gusto les podría dar otras formas. Y sería más factible que yo les pueda hacer algunos vínculos donde puedan revisar con mayor claridad estas acciones. Pero por lo mientras, a mí sería importante que conozcan los conceptos, que conozcan justamente cómo identificar los diagramas y, sobre todo, cómo simplificar estos diagramas. Por mi parte, sería todo en este momento, pero sí les hago mención nuevamente que en la próxima sesión les haré llegar videos personales en los cuales tendría que a lo mejor dedicarle mucho más tiempo al que ahorita pertenecemos, pero ya ustedes ya lo podrán descargar para que escuchen completamente cuál sería el procedimiento a llevar. Que tengan buena tarde. Repito mi correo nuevamente, lo voy a deletrear, es samyant.yahoo.com. Gracias. Buenas tardes, jóvenes alumnos de tercer grado, grupo 1 y grupo 2, turno vespertino. Les hago llegar una presentación muy sencilla, donde vienen tres actividades temáticas. Las copias ya se agotaron, ya no tuve la oportunidad de darles el siguiente paquete, de manera que les recomiendo que ustedes investiguen. En cada uno de los temas, en la parte final les coloco una bibliografía recomendable. En caso de que ustedes no tengan acceso a ella, ustedes lo pueden consultar en cualquier otra parte de internet. Las actividades no son muy alejadas de lo que sucede en el aula de clases. Está la era oceánica. No creo que se les dificulte ninguna de ellas. En caso de que se les dificulte, tienen el blog, ahí pueden preguntarme. Y también en el blog está el correo electrónico, también pueden preguntarme. El segundo tema es la conquista. Igual aquí el único problema que podrían encontrar sería en el inciso D. Ahí les pido un mapa donde marquen las rutas de conquista de los españoles. De cualquier manera, repito, si tienen duda, bueno, pues podría hacérselas llegar a través del blog. Igual también les recomiendo una bibliografía. Si no encuentran esa bibliografía, entonces pueden consultar donde ustedes quieran. Y el tercer mapa, la tercera temática es la colonia. Aquí es un poquito ya más amplio. Son cuatro apartados y cada apartado es una temática diferente, pero todo dentro de la colonia. De igual manera, les coloco la fuente bibliográfica. En caso de que no la encuentren, pueden consultarlo donde ustedes tengan acceso. Con estas tres temáticas que les acabo de mencionar, la era oceánica, la conquista y la colonia, ustedes estarían ya entrando prácticamente a la siguiente actividad, que vamos a retomar, que viene siendo la independencia. Finalmente, les pongo unas notas. Recuerden que tienen un calendario y tienen ciertas actividades. Por favor, continúen con las actividades, continúen con el calendario y se van a considerar para la siguiente evaluación. Cualquier duda, repito, en el blog, y si no, ahí en el blog también está el correo electrónico. Bueno, pues por su atención, muchas gracias. Ok, agradecemos la participación del profesor Cecilio. Continuamos con la profesora Miriam Reynoso. Voy a activar su, bueno, voy a cargar su presentación, permítame un minuto. Gracias. 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 Con lo de química, estamos viendo todavía parte de la unidad 1, el aire, pero aquí ya estamos sobre la ley de las presiones parciales de Dalton. Entonces, aquí dentro de la ley de las presiones parciales de Dalton, que fue formulada en el año de 1803, esta ley es muy útil cuando deseamos determinar la relación que existe entre las presiones parciales y la presión total de una mezcla de gases. Y aquí, pues, hay un ejemplo referente a la ley de las presiones de Dalton. Y les mando las actividades que de alguna manera ustedes van a realizar en su cuaderno y que después me lo van a mandar a mi correo. De lo cual ustedes ya tienen, ¿cómo se llama? ¿Cuál es mi correo? En esta parte yo quisiera que si alguna duda que ustedes tengan sobre la resolución de estos problemas, pues, de alguna manera lo hagan llegar a mi correo y poder yo darle la, vamos, la pauta para que puedan resolverlo. En eso no hay problema. Entonces, es lo único que les digo, no puedo, vamos, llevar mucho tiempo, ya saben ustedes que tengo tres materias con ustedes y voy a pasar a la siguiente. Entonces, ahí van a ver ustedes todas las actividades que se van a realizar, lo cuales lo van a realizar en su cuaderno primero y después me lo van a tener que mandar en mi correo. ¿No? Entonces, es carrasco, guión bajo, sesenta y dos, arroba, putmei.com. Sí, de hecho ya se los di, maestro. Entonces, ahí es donde me van a mandar ustedes. No sé si tengan alguna, algo que quieran ustedes comentar. Bueno, las exposiciones del proyecto que teníamos, probablemente lo vayamos a hacer, pero en el momento que recibamos la indicación aquí, que vamos, este, ¿cómo se llama? La indicación que tengamos de que ustedes en el primer día de clases entren, pero las, este, esto, pues es lo que ustedes me van a tener que mandar. La del proyecto de la primera parcial, pues ya no va a ser después. Me tengo que poner de acuerdo con la maestra Pilar. Entonces, este, aquí no, no hay problema. Esto va a ser, lo que le estoy mandando ahorita va a ser para la segunda parcial. De la primera parcial, ya los evalué con los trabajos que ustedes realizaron en clases. Entonces, no sé si hay alguna duda más, jóvenes. Sí. Gracias. Bueno, jóvenes, aquí me enlazo con ustedes nuevamente con la asignatura de Ciencias Contemporáneas, en lo que quedamos. Lo que era la segunda unidad, Ciencia y Tecnología, Ángelo Demonio. Aquí vemos la parte del avance de la, antecedentes de la biotecnología, que ya habíamos hecho algún comentario sobre esto. De manera empírica ya se realizaba el avance de la biotecnología. Y también dentro de la agricultura, había hecho el comentario con ustedes, sobre lo que era anteriormente, dentro de la agricultura, el cruce de variedades de manera empírica. Se hablaba de los híbridos, ¿sí? De una variedad vamos resistente, voy a poner un ejemplo, el maíz, el zapalote chico, que es resistente a los cambios bruscos de temperatura, pero que tenía de alguna manera un bajo rendimiento, 800 kilogramos por hectárea. Y vemos después una variedad que sería el tuspeño, que de alguna manera obtenemos un rendimiento de 4 toneladas por hectárea, pero con una característica de que pues era sensible a los cambios bruscos de temperatura. Y que de alguna manera se hizo la hibridación entre el zapalote chico con el tuspeño. Aquí vemos la parte de la naturaleza de la herencia biológica. Estaríamos hablando ya aquí una parte como de la ley de Méndez, ¿sí? Entonces vemos también el siglo XIX, naturaleza de las fermentaciones. En el siglo XX vemos las enzimas, los antibióticos y fermentaciones industriales, la tecnología enzimática, el avance vertiginoso de la tecnología, ¿no? Pero ya a la par con la ciencia. Entonces esa es la parte de antecedentes de la biotecnología. Y luego la definición de ella, conocimiento científico, herramientas biotecnológicas enfocadas al sistema agropecuario, al sistema ambiental, a la medicina, las ramas, las ramas que de alguna manera apoyan al conocimiento científico. Bueno, ustedes también ahí van a ver las actividades que van a realizar de ciencia y tecnología, los cuales también me lo van a mandar a mi correo y alguna duda pues también me mandan en correo, ¿no? Estaría yo más o menos ahí en el correo, como ya ven que tengo que venir a dar clases, pues estaría yo enfocada como eso de las nueve hasta diez, once de la noche, hasta esa hora. Porque pues en la mañana no voy a poder estar, porque pues voy a las otras escuelas. Es todo, jóvenes. Bueno, bueno. Bueno, nuevamente, ahorita ya estamos enfocados a lo que es biología general. Dentro de la biología general, vamos, nos quedamos en lo que es el tema de síntesis de proteínas del ARN. ¿Cómo se lleva a cabo? Aquí van a encontrar parte de la información de la síntesis de proteínas en el ARN. Van a ver también, ahí también está enfocado las actividades que se van a realizar, lo cual les espero que ustedes lo hagan de manera adecuada y de acuerdo a las indicaciones que les estoy dando. También les hago referencia sobre alguna duda que ustedes tengan, pues que también me lo hagan llegar a mi correo y ya les dije el horario en que voy a estar. Todas estas actividades van a tener el día, comienza lo que es el 30 de octubre y vamos, todo lo que es del 30, 31, 31, el día primero, el día 2, hasta el día 3, que creo que es viernes. Hasta ese día, termina esta parte de las actividades, lo cual, bueno, se cierra para esta, la plataforma, vamos a decir, y de ahí, en ese día, yo ya tengo preparados los siguientes temas que les voy a mandar. Este, espero, pues que le echen todos los kilos, no solamente con mi materia, sino con todas las materias de los demás compañeros maestros y que esto es importante para ustedes, porque pues el tiempo no lo vamos a recuperar y el dinero se recupera, pero el tiempo no se recupera y entonces ustedes ya van de salida y que esto no sea, vamos, un obstáculo de decir, no terminé la prepa, no hice esto, porque bueno, se le está dando toda la apertura, ¿no? Entonces, cualquier duda, pues me lo hacen llegar. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Jóvenes, bueno, este, ya comentando ahorita con el maestro Francisco, me dice que las actividades, ustedes, ustedes la van a tener que realizar en su libreta y regresando, ustedes van a entregar todas esas actividades. Bueno, así va, se va a quedar, nada más lo que tengan dudas es lo que se les va a aclarar por correo. Espero que ya quede esto claro. Gracias. Sí, chicos, miren, la intención de esta actividad es precisamente que ustedes hagan, realicen, practiquen en casa y para evitar que ustedes, pues, vengan a la escuela o estén mandando correos. Algunos maestros tienen dispuestas algunas plataformas, pero bueno, creo que en su caso no, en su grado no hay ninguno, donde por ahí les responden, por ahí se mensajean, sí les recomiendo que si tienen dudas referente a las diapositivas que van a estar disponibles para ustedes, pues, les hagan llegar por correo a la maestra sus preguntas. Las actividades, las actividades que los maestros les dejen, si tienen alguna duda sobre estas actividades, sí manden por correo sus preguntas. Pero, es importante que una vez terminada la sesión, abran las presentaciones, lean con atención toda la información que los maestros les están dando, para que, pues, puedan hacer lo que tengan que realizar en casa, ¿ok? Y bueno, continuamos con la profesora Miriam. Ah, bueno, de la maestra Pilar, en este caso, la maestra no se encuentra, no digo, no pudo asistir a la institución, sin embargo, su presentación de la maestra se encuentra ya disponible, bueno, o estará disponible en la carpeta junto con las demás presentaciones. Es importante que, bueno, pues, revisen esas presentaciones, como ya les repetía, ahí está la presentación de la maestra Pilar, la maestra Pilar les dejó un correo electrónico, también en su presentación, para que le hagan llegar sus dudas y sus comentarios. Entonces, continuamos con la maestra Miriam. Good afternoon. ¿Cómo están, chicos? Bueno, muy bien. Estas son las actividades que vamos a hacer para Inglés 5. Tengo que aclararles lo siguiente. No son temas nuevos, dado que siempre eso implica una dificultad para nosotros en inglés. De hecho, es un repaso de los temas que se ha visto a lo largo de dos o tres semestres. Y bueno, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a descargar este material, Lengua Adicional Español 3. Es un libro de telebachillerato a distancia. Y bueno, contiene todos los temas que hemos visto. No lo van a descargar todo. Lo vamos a ir descargando por bloques cada semana. Les pongo la portada para que no tengan ningún problema. Me pueden encontrar fácilmente en la red. Esa es la portada. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Van a dar el primer bloque. Es aproximadamente de la página 19, la 50 de estas lecturas. Realizarás un mapa mental del contenido. Bueno, con la única intencionalidad de que recordemos de qué es el tema. Insisto, todos los temas se los conocen. Y van a contestar a las actividades propuestas para el bloque. Si esto se llegase a alargar por más de una semana, entonces cada semana estaríamos abarcando el trabajo de un bloque. Y cada semana irían imprimiendo lo que sería el bloque. Los ejercicios los van a tener contestados en el mismo libro. Si hace falta espacio, bueno, pueden utilizar la parte inversa de su impresión o bien incorporar nuevas hojas. De manera que en cuanto nos incorporemos y repasemos el trabajo, tendría que estar perfectamente engargolado o empastado para su revisión. Tenemos el grupo de WhatsApp, entonces cualquier duda me pueden consultar en el momento que así lo deseen. Por mi parte sería todo. Que tengan un muy bonito fin de semana. Y por favor, chicos, tienen mucho trabajo. Organicen perfectamente sus tiempos. Porque si no va a ser una tarea titánica para ustedes. Me despido. Muchísimas gracias. Ok, chicos. Bueno, pues también agradecemos la participación de la profesora Miriam. Observo que hay varias preguntas. Creo que algunas ya se están agotando. Dice, ¿Quién todo el contenido del video estará en la página de la escuela? Bueno, exactamente. Muy bien. Esa es la indicación. Todo el contenido estará en la página. Tanto este video como las presentaciones de los maestros que estuvieron ahorita presentes y de los que no estuvieron presentes. En las presentaciones están los correos de los maestros para que ustedes les hagan llegar sus dudas. Y también cualquier otra información con respecto a la integración de las clases, pues también será publicada mediante la página. Finalmente, y bueno, no hice mención al inicio de esto. No tenemos aún en este momento una fecha exacta para incorporarnos a clases. La semana antepasada tuvimos la visita, algunos compañeros, alumnos y padres de familia nos visitaron junto con la escuela de un ingeniero de la Escuela de Ingenieros Civiles AC del Estado de México. Y con base en lo que nos comentan en un documento que nos hicieron llegar, es que necesitamos una segunda revisión. Ajá. La escuela necesita una segunda revisión. Entonces, no tenemos una fecha exacta ahorita en este momento para decirles cuándo nos vamos a incorporar. Tienen mucho trabajo que hacer. No solamente de los que ya expusieron ahorita, sino de los maestros que están ausentes. Y bueno, pues creo que probablemente la próxima semana no tengamos sesión, sino hasta la que sigue, para que ustedes tengan el tiempo suficiente para poder elaborar correctamente todas sus actividades. Entonces, siguen preguntando sobre cómo van a estar la dinámica de las presentaciones. Les voy a enseñar la página de la escuela, para quien a lo mejor no la conozca. Aquí se encuentran las ligas en turno expertino. Aquí está la liga de las grabaciones de primero, grabación de segundo. Y en esta columna ahorita, en una hora, media hora, estará disponible la liga de las presentaciones. Las calificaciones han sido o se establecieron con evaluación continua con las actividades que hasta el 19 de septiembre, digamos, o un poco antes que ustedes de la tarde no tuvieron clases, hayan realizado. Nosotros ya tuvimos que, tenemos que entregar en esta semana y la próxima calificación es en el sistema. Y sus maestros les evaluarán con lo que ya entregaron durante el mes que trabajaron, un poquito más del mes que trabajaron. Así es como vamos a evaluar esta primer parcial. Esperemos que para la segunda parcial ya estén ustedes incorporados aquí en la escuela y podamos informarles cómo va a ser la evaluación ya de acuerdo específicamente con cada maestro. Entonces, no, las calificaciones no se van a dar ahorita. Las calificaciones ya están, los maestros ya las están generando. Les digo, les repito, con las actividades que realizaron desde que iniciamos hasta el día del sismo, digámoslo así. Entonces, es mediante evaluación continua, así le llamamos, con las actividades, vuelvo a repetir, que ya realizaron. Y bueno, pues, se les van a informar hasta que regresen. Y bueno, pues en otro particular, yo les agradezco mucho su atención. Espero que esta sesión les haya servido como encuadre de las actividades que van a tener que realizar en casa. Y bueno, pues seguimos en comunicación. ¿Ok? Les deseo un excelente fin de semana. A nombre de todos los que trabajamos en la prepa 85, les mandamos un gran abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias.